Feliz dominguito mi gente bella, saluditos, sea bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando con minerva mi gente bella pues yo nomás vengo por tres ofertitas ya que nos están quedando por centavitos y pues no quería dejarlas perder así es que espero que me puedan acompañar y no se diga más, empecemos a cuponear voy a comenzar con esta oferta de las colgates, estos están a 10.49 la oferta dice gasta 20 y nos regresan 10 dólares en un extra box así es que me voy a llevar esta la siguiente que me voy a estar llevando van a ser estas de 4.99 me voy a estar llevando dos para estas voy a estar utilizando estos dos cupones de 3 y de 4 así es que aquí tengo un total de 20.47 menos 7 en cupones a mí me toca pagar 13.47 pero me regresan 10 dejándomelos por 3 dólares y 47 centavos si lo dividimos entre 3 a 1 dólar y 15 centavitos cada uno pero voy a utilizar este cupón de 15 off en 30 así es que necesitamos más producto me voy a estar llevando esta oferta estos están a 4.99 la oferta dice gasta 10 y nos regresan 5 dólares en un extra box es límite de dos veces por tarjeta así es que me voy a estar llevando también esta otra de 10.49 así es que aquí me van a regresar 10 dólares para esto yo voy a estar utilizando estos dos cupones de 4 y de 4 así es que aquí tengo un total de 20 y 47 menos 8 dólar a mí me toca pagar 12 47 pero me regresan 10 dejándome los por 2 dólares y 47 centavos si lo dividimos entre 3 a 82 centavitos cada uno pero yo voy a pagar toda esta compra junta así es que aquí tengo un total de 40 94 menos 20 en cupones a mí me toca pagar 20 94 pero me regresan 20 dólares dejándome esta compra por 94 centavos si lo dividimos entre 6 a 15 centavitos cada una wow la siguiente que vamos a estar llevando van a ser estos venus estos están a 4 días y 9 compra uno y el segundo el 50 por ciento de descuento cuando compramos 2 nos regresan 3 dólares en un extra box así que nos vamos a estar llevando 2 para esto yo voy a estar utilizando este cupón citó de 3 dólares así es que aquí tengo un total de 6 dólares y 28 centavos menos 3 dólares a mí me toca pagar 3 dólares y 28 centavos pero me regresan 3 dejándome los por 28 centavitos si lo dividimos entre 2 a 14 centavitos cada uno y pues bueno mi gente aquí estoy lista con recibo en mano no hay engaño pues bueno aquí les muestro mi recibo aquí está mi compra si pueden ver yo hasta la estuve pagando toda junta y pues aquí están mis cupones que se estuvieron aplicando perfectamente todos los cupones que yo les estuve mostrando estoy pagando con extra box 2 dólares y 80 centavos pague de mi bolsa aquí me están regresando los 10 dólares por hacer dos veces la compra de gasta 10 y nos regresan 5 y también me estuvieron regresando mis 10 dólares por la compra de gasta 20 y 3 dólares por los venus así que hay que aprovecharlos mi gente bella ya que nos están quedando en un excelentísimo precio mi gente bella quien paga 15 centavitos y 14 centavitos pues mi gente yo creo que nadie más que nosotras las cuponeras bueno mi gente bella yo me despido pero sin antes decirles gracias por llegar hasta el final gracias por los like que me dejan gracias y nos vemos en el próximo vídeo